...de manera con mucha expectativa, se presenten vivos... ...dicen que hay mejor agrupación que esta, en este instante vas a sentir la verdadera esencia... ...y si no sientes la verdadera esencia, sentirás... ...porque todo el que se dio cita en la casa del mofongo son... ...de manera espectacular el movimiento típico sigue creando nuevas tentaciones, se presenten vivos... ...el grupo, el grupo, el grupo de ahora... ...mucho cariño... ...para mi hermanazo Junior Pache... ...ahí va chumbita... ...chumbisnake... ...mucho cariño... ...mucho cariño... ...mucho cariño... Ay, hombre, yo estaba en la esquina con la carretera Yo estaba en la esquina, ay, con la carretera Esperando allí, que pa' buscar a mi nena Esperando allí, que pa' buscar a mi nena Ay, hombre, pa' buscar a mi nena Ay, hombre, pa' buscar a mi nena Y la busco a la sombra De la mil Ay, hombre, yo tengo un salto Buenas tardes Ay, hombre, te hice la sombra y en arroyo el toro Te hice la sombra y en arroyo el toro Llora tú por mí, que yo no lloro Llora tú por mí, ay, que yo no lloro Ay, hombre, que yo no lloro Ay, hombre, que yo no lloro Y yo tampoco lloro, Buiru Tú sabes que yo no lloro, Rato y Collado Ay, yo no, pa' mí Llego, Buiru Llego a la tripa de Buiru ¿Y qué se hizo? ¿Qué pasó por el lado? Fui aquí Me tomo un chico esta de la silla ¡Qué rico! ¿Y tú sabes lo que le dije? ¡No se diga! Tú me la dejaron por ahí 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 ¡Segol, sué! ¡Y el rompí! ¡El grupo de abajo! ¡La cinco patada, güey! ¡Segol! ¡Es sué! ¡Y ya! ¡Italia! ¡Escolviéndolo, güey! ¡Escolviéndolo, güey! ¡Oye, Guataúga! ¡Escolzado, güey! ¡Ajando, my brother! ¡Fatulada! ¡Sorono, güey! ¡Sorono, güey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, ok, ok! ¡Vámonos todo el mundo! ¡Vámonos que están los santos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ajando, rabo, arriba! ¡Ajando, rabo, arriba! ¡D Gef 살� aby, ey, ey, ey! ¡Venga el aplauso bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, mi gente, la buena noche para todos y todas de parte del bendito grupo de ahora. Estamos aquí para que ustedes pasen una noche bien bonita disfrutando de nuestra música junto a nuestros hermanos de Max Banda también, ¿eh? Así que la fiesta...